Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de InternetTube y vamos a hablar hoy día de cómo vamos con nuestras declaraciones de renta básicamente este es un video simplemente para poner hincapié en algunas cosas que ya debiéramos tener definidas algunas alertas de si respecto de no lo tenemos para que no nos vaya a pillar finalmente el 30 de abril que es el último día para declarar y nos encontremos al 1 de mayo ya con multas y con una situación bastante más compleja que haberlo hecho en plazo lo primero, y esto lo hemos visto en varios videos así que no me quiero extender demasiado con esto recuerden que tenemos varios videos sobre declaración renta, si los quieren ver pueden buscar en el canal simplemente declaración renta en plan de todo van a encontrar varios videos, de hecho al final del video igual les voy a indicar para que se queden hasta el final cuál es el más relevante para efectivamente el proceso, que no sé si todos lo habrán visto pero lo primero es entender que la declaración renta es el proceso donde yo le muestro al Estado los ingresos y los egresos de mi empresa y de acuerdo a eso se hace el cálculo de impuestos si tengo utilidades de acuerdo al régimen tributario tengo que pagar impuestos y si no tengo utilidades me van a hacer la devolución del PPM que en el fondo sería lo que te devuelven finalmente que era esta amortización que uno va haciendo mes a mes del potencial pago de impuestos a la renta si no voy a dar pago de impuestos a la renta debieron devolverme ese dinero eso es lo que te devuelven finalmente y este proceso además consta de algunas declaraciones juradas que se llaman declaraciones juradas de renta que se entienden como integrantes del proceso normalmente los servicios contables los tomamos como algo que va de la mano cuando alguien te vende un servicio de renta normalmente te vende también el proceso de las declaraciones y todo, de hecho no he visto nunca nadie que lo haga separado me han comentado alguna vez de alguien que le dijo a su cliente que lo hacía separado pero me parece más que fue un tema de que se le pasó, ese cliente no lo vio y para excusarse de por qué su cliente tenía multas con las declaraciones le dijo que no estaba incluido creo que esa era la realidad de ese caso particular porque sería muy raro que sería como el único contador, servicio contable del universo en Chile que hace eso no creo que eso ocurra mucho porque uno sabe, de hecho se llaman declaraciones juradas de renta y son parte del proceso, de hecho hay información que necesitas de ahí para la renta, para el Fórmula 922 entonces no tiene mucho sentido hacerla separada ahora bien, las declaraciones de renta el proceso parte antes, parte en febrero en febrero ya se podían enviar, hubieron algunos vencimientos ya en el mes de marzo y por tanto, lamentablemente si tú no has hecho nada con tu renta es muy probable, es altísima la probabilidad de que ya alguna multa pequeñita ya tienes mientras antes resuelvas mejor esas multas van subiendo en el tiempo pero mientras antes resuelvas vas a pagar poquito todavía así que si no has hecho nada, este es el momento, es la alerta, este video es anda a buscar un servicio para hacer tu renta ahora ya, porque ahora ya apremia el tiempo además tienes que ver si te van a poder atender, todos los servicios de contabilidad tenemos una cantidad limitada de clientes que podemos atender y llega un punto donde uno dice, no puedo atender más clientes y a medida que pasa más el tiempo, uno lo que tiende a hacer es subir un poco más el precio así que, de nuevo, llamado atención para los que no han hecho nada, están ya más que atrasados así que ahora ya hay que ponerse las pilas con eso ahora, ¿qué es lo que vence ahora en abril? formulario 22, que es el formulario previamente tal de renta ¿hasta cuándo? el 30 de abril tiene que estar enviado y si corresponde pago, ese pago se hace inmediatamente y eso me lleva a otro punto súper importante, a esta fecha tú ya tienes que tener claro si vas a pagar impuestos cuánto va a ser ¿ya? ¿por qué? porque vas a tener que tener ese dinero este mes, quedan 19 días, ¿ya? para tener esa plata en la mano y poder pagarla ¿ya? porque no se puede hacer nada más que pagarla, ¿ya? para los que estén pensando, no tengo idea cuánto voy a pagar hablen con sus contadores, sus servicios contadores, inmediatamente, ¿ya? para los que estén pensando hacer la renta solo recuerden que nosotros como empresa jamás recomendamos que alguien que es contribuyente de primera categoría en realidad haga la renta solo, lo más probable es que te vas a meter en un tremendo problema no es un proceso sencillo y aunque logres declarar, lo más probable es que igualmente en el proceso alguna cosa vas a hacer mal que te servía o era recuperable, vas a perder dinero igual, sí o sí, o sea, no debieras meterte a hacer la renta solo por tanto esos son temas que hay que verlos con el contador y si no sabes a esta fecha cuánto vas a tener que pagar de impuesto es el momento también de preocuparse porque tienes que tener ese dinero ahora, ¿ya? también, si te van a devolver dinero, puedes preguntar igualmente, entender igualmente que si te devuelven dinero y esto son cosas que uno tiene que conversar con el servicio contable que uno tiene, si te van a devolver dinero tampoco lo veas como una súper señal muy positiva significa que perdiste plata durante todo el ejercicio tributario del año pasado no eres una empresa rentable y que si vas a un banco o cualquier institución financiera con esos antecedentes la posibilidad de bancarización que tienes es bajísima a nivel de apalancamiento de crédito porque trabajaste todo el año y vas a perder plata, ¿ya? por las razones que sea, pero eso finalmente es lo que tú estás mostrando en tu radiografía así que para que igualmente, ahora ya, no nos pongamos en el escenario de chuta, no me gusta cómo está mi renta, quiero cambiarla es información del año pasado, no podemos hacer nada, ¿ya? o sea, no vayan ahora a llorar a los servicios de renta de que uno ahora haga magia y cambie lo que pasó el año pasado ¿se puede en algunos casos? sí, pero las rectificaciones son carísimas porque hay que aceptar ante servicios de impuestos internos que la información que presentaste no era correcta te van a reventar con las multas, no sale a cuenta en ningún caso así que hay que asumir que es la información que está y la realidad es que esto había que verlo antes recuerden que en agosto del año pasado nosotros subimos un video sobre los pre-balances que es el ejercicio que uno debiera hacer antes pero si estás partiendo y esto te pegó de golpe ahora este es el momento, a mí también me pasó exactamente igual este es el momento para entender un poco cómo funciona y prepararte mejor este año y hay que asumir nomás lo del año para atrás uno cuando no hace las cosas bien o no sabe por desconocimiento, por una diligencia lo que sea, uno tiene que ser lo suficientemente valiente, digamos de asumir efectivamente que lo que ocurrió y que es responsabilidad nuestra y eso no significa que en el tiempo debamos perpetuar esto sino que siempre podemos mejorar y esa es un poco también la función del canal ahora sí, ya antes de cerrar este video y decirles cuál es el video más importante de los que tenemos de renta, igual véanlos todos porque todos comentamos cosas distintas, pero hay un video que es clave pedirles que si no se han suscrito al canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos nuevos videos recuerden que nosotros igualmente tenemos servicios de declaración de renta va a quedar en la descripción del video igual en el primer comentario la información también aprovecho de comentarles que está disponible nuestro curso de emprendimiento en vivo donde voy a estar haciendo clases, esas clases las hago yo personalmente voy a estar haciendo clases en 6 sesiones completamente online el curso además queda grabado por si te vas a perder alguna sesión pero es en vivo y es un curso donde pasamos de desde cómo seleccionar una idea de negocio, un modelo de negocio creación de empresa, creación de marca, apalancamiento de financiamiento y cómo igualmente salir a vender tratamos de cubrir todo lo básico que uno debiera saber y un poco más diría yo que debiera saber cualquier emprendedor a la hora de plantearse un negocio incluso si tú ya estás emprendiendo te va a servir un montón para estructurar mucho mejor lo que ya estás haciendo y ahora sí, el video que debieran ver es el video que dice declaración de renta cuánto impuesto vas a pagar, que es el video que hicimos para el proceso del año 2021 ese es el video, un video donde estoy con Diego Plaza que es contador, auditor, muy amigo también y con Diego hablamos 90 minutos sobre renta y el proceso no ha cambiado prácticamente nada en la generalidad así que ese video le sirve perfectamente para entender absolutamente todo es largo, son 90 minutos, pero con ese tiene todo ojo, de nuevo, esto no es una invitación a que lo hagan solos no lo recomendamos, si lo hacen solos les aseguro que lo más probable es que las consecuencias las van a haber en tiempo después y ahí se van a decir, chuta, no me debería haber ahorrado este servicio uno tiene que asumir como emprendedor que estos son parte de los costos del emprendimiento eso, resuélvanos de su renta los que no lo tienen hecho están completamente a tiempo este es como el recordatorio no sé si vamos a subir muchos más videos sobre renta porque creo que no tenemos mucho más que abordar del proceso así que les deseo a todos mucho éxito con eso y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video